Por fin llegó el día que tanto esperamos. El día en que por fin nos reencontremos con nuestros amigos y compañeros. Cuánta falta así estar con nuestros alumnos para guiarlos en su aprendizaje y su desarrollo. Sin duda, los alumnos son quienes dan vida al colegio. Las enseñanzas que la educación en línea nos dio fueron muchas. Sin embargo, es esencial que nuestros hijos retomen su vida en el colegio. Este inicio de clases y regreso no es la meta. La verdadera meta es que podamos permanecer así. Esto depende de todos nosotros. Es momento de demostrar nuestro compromiso de cuidarnos y así cuidar a nuestra comunidad. Por favor, cuídate para que pueda ver a mis amigos, conviver y aprender en el colegio. Deseamos guiar y acompañar a nuestros alumnos en esta etapa tan importante de su desarrollo. A nosotros nos toca poner todas las medidas para mitigar los riesgos dentro del colegio. Y a nosotros, cuidarnos fuera de él. Podemos demostrar que somos responsables. Hagamos equipo para que este regreso presencial seguro continúe durante todo el ciclo escolar. Cuidémonos por nuestro país. Cuidémonos por nuestra comunidad. Cuidémonos por nuestros niños. 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 Cuidémonos por nuestros niños.